Ocho felinos, cuatro tigres y cuatro leones fueron presentados como los nuevos habitantes del zoológico La Encantada en la capital de Zacatecas. Su alumbramiento atendido por un solo equipo pareció contar con la complicidad de las madres. El 2015 ha sido un año histórico para el alumbramiento de felinos en Zacatecas. La falta de instalaciones adecuadas ha originado un estancamiento en la reproducción en cautiverio de felinos en México. Leonardo es una persona clave para la sobrevivencia de las 14 crías. Desde hace medio año se ha dedicado a tiempo completo para cuidar de los cachorros. Él es el padre adoptivo de los felinos. Esta convivencia de 24 horas ha creado un vínculo especial entre cuidador y felinos. Leonardo sabe que el instinto animal los separará una vez que tigres y leones hayan superado su edad de crianza. Ellos no se van a ir, así que no me preocupa tanto. Por eso sigo dedicando bastante tiempo a ellos. Con nosotros sí va a ser un poco complicado. Van a vivir nada más un mes o dos conmigo y uno ya sabe que se van a ir. El espacio del zoológico Zacatecano ya no es apto para albergar a la nueva camada, por lo que las autoridades buscan otro hogar en diversos espacios del país. La sobrevivencia de tigres y leones ha contado hasta con la complicidad del clima. Un mes históricamente frío se ha mostrado acogedor para las nuevas mascotas de la entidad. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Sinjua.